Bueno, buenas tardes a todo el mundo, contentísimo de que estéis aquí, tanta cara amiga, tanta cara nueva, y como decía de momento, la fraternidad, la hermandad, creo que Javi os ha enseñado el pueblo, aquellos que no lo conocían, o sea que se supone que ahora vamos a abrir estos cursos, ya sabéis que yo, bueno, busco en estos cursos tener en la medida de lo posible cierta coincidencia con fechas, con acontecimientos históricos, míticos, mitológicos, etc., o simplemente con temas que sean propicios a un lugar que se ha vivido. Ya sabéis que en esta ocasión reanudamos los encuentros en su sede central, el Eusis Capital, que está aquí en Castillo Frío, porque en el invierno, por motivos climatológicos obvios, emigramos hacia tierras más benignas, a Camboya, y allí hablamos del viaje, Sahue, y allí hablamos de la pareja, aunque eso tiene la verdad, los sexos, y ahora volvemos aquí y volvemos pues prácticamente en la semana de San Juan, que como sabéis es la semana del culto al solsticio en todos los lugares de la Tierra. Se ha cristianizado como tantas otras cosas, esos viejos cultos han pasado a ser noche de San Juan, aquí, cerquita, muy cerquita, 15 kilómetros está San Pedro Manrique, que es donde se celebra la única saltación del fuego auténtica que queda, yo creo que en el mundo entero, no sé si la solidaridad me arrastra a decir esto, pero en cualquier caso queda muy pocas saltaciones auténticas del fuego. Una de ellas, la noche de San Juan, es la que se realiza aquí, en San Pedro Manrique, a 15 kilómetros. La gente del pueblo está prohibido a quienes no son del pueblo pisar el fuego, porque en varias ocasiones, antes se hacía y hubo quemaduras. Hubo quemaduras porque el secreto de pisar esta alfombra de fuego, que es una auténtica alfombra de fuego larga, como de aquí a esa pared, es un alfombra, vamos, en brasa viva, es un alfombra en asco, es maravillosamente extendida para que no haya combustión de oxígeno, es decir, para que no haya intersticios por los cuales el oxígeno pueda quemar la planta de los pies. Entonces, claro, el secreto para atravesar esto sin quemarse, que los del pueblo lo saben hacer y los del no pueblo no suelen saberlo hacer es pisar con fe, pisar con mucha fuerza, porque si pisas con fuerza apagas la combustión, es decir, apagas el oxígeno, no hay oxígeno, por tanto no hay combustión, no se quema, pero en cambio si te asustas y coges un poquito, por ejemplo, con el rollo de los pies, ahí se pueden producir quemaduras que son quemaduras de cierta entidad. Es curioso porque esto coincide con eso que alguna vez me habréis oído seguramente hablar en las enseñanzas de Don Juan, en el libro de Carlos Castaneda, cuando el brujo ya que Carlos Castaneda está iniciando a Don Juan, la brujería, la brujería blanca, explica que el hombre de conocimiento, el hombre que quiere iniciarse, se va a tropezar con una serie de enemigos a lo largo de la vida, concretamente con cuatro enemigos. El primero de esos enemigos es el miedo, el segundo es la inteligencia, la lucidez, el tercero es el poder y el cuarto es la ingeniería. Bueno, el miedo es justamente lo que detiene a las personas que quieren iniciarse la noche de San Juan, San Pedro, San Pedro y San Pedro, San Pedro y San Pedro y San Pedro. Normalmente, si vais a verlo, veréis que la mayor parte de la gente del pueblo, muchos de ellos, pasan y llevan encima a su hijo, a su hija, a su nieto, incluso una especie de todas las humanas, porque cuanto más peso haya, pues más útil es para que no existan quemaduras. Y al mismo tiempo, pues estos hijos, estos nietos de corta edad, que van pisando el fuego, que van pisando el fuego sobre los hombros de su padre o de su padre, normalmente de su padre, bueno, pues la verdad es que es una prueba, me imagino, para ellos importantísima, que queda hondamente grabada en su memoria, que será lo que el día de mañana les permitirá a su vez, pues, llevar a cabo de una manera perfecta ese tránsito. Bueno, entonces, aparte de eso, aparte de los días de San Juan, los días del solsticio, los días más largos del año, realmente todos estos ritos del sendero vieras de la noche de San Juan, que son universales, que se dan en todos los lugares de la tierra, era una tentativa de magia simpática para el momento en el que el sol era más fuerte, cuando el día era más largo, cuando el sol estaba más presente, más horas presentes a lo largo del día, pues se trataba de propiciar su presencia a lo largo del año, encendiendo hogueras, atrayéndolo, por así decir, para prolongar esa presencia del sol tan extraordinaria de estos días. Bueno, y al mismo tiempo, pues ayer fue uno de esos tres jueves del año que reducen más que el sol, Corpus Christi, Jueves Salve, y el día de la sesión, ¿cómo sabe dónde ir? No está preparado, lo acabo de hacer este gato, ahora es un gato nuevo, un gato espontáneo. Amante de la cultura. No, 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 ¿qué va? Estoy encantado con esa palabra. Ah, lo vas a saludar. Ah, ¿qué te iba a enseñar? No, 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 ¿qué va a interrumpir? Los gatos son sábios, aprenden, vienen a enseñarnos. Yo lo he dicho también más de una vez, el gato escenifica perfectamente lo que es el ideal de la sabiduría según el sabio chino. Es permanecer alerta y el reposo al mismo tiempo. Solo el gato se va a hacer eso, permanecer alerta y el reposo al mismo tiempo. Si aprendéis a hacerlo, si conseguís estar alertas y el reposo al mismo tiempo, habréis alcanzado la sabiduría y probablemente la felicidad. Bueno, decía que aparte de eso, ayer jueves, día del Corpus, fue uno de esos tres jueves que reduce más que el sol, según las tradiciones cristianas en la península y la fiesta solar del cristianismo, el cristianismo. No sé si luego vendrá el profesor Piñero con la rebaja y rebatirá las cosas que estoy diciendo. Es una vieja postura suya. El profesor Piñero, pues ya aprovecho para presentar a Antonio Piñero que vino muy a menudo a los cursos del Escorial, que son la matriz de estos encuentros eleusinos. Bueno, él es todo ciencia. Por lo pronto no cree en Dios. Es ateo y sin embargo ha dedicado su vida... Ya no eres ateo, es que hace unos años que no lo veo. Ha visitado por fin. No, no, no. Soy agnóstico. No puedo ni probar la existencia de Dios ni tampoco negarla. Por lo tanto es un problema que me toque el cajón. Bueno, es agnóstico y estos cursos, como sabéis, son cursos como los universitarios justamente de lo contrario, de gnosticismo. Pero a su vez este agnóstico es un estudioso de los agnósticos, de los prósticos cristianos, sino terceros, sino cuarto, etc. Y es catedrático de filología neotestamentaria en la corrupción. Bueno, ya no es catedrático, no es profesor de la vida. Ya sabéis que, bueno, los textos de las escrituras y del modo especial, los textos neotestamentarios, bueno, son textos que han llegado a estar todos pasando por mil vicisitudes, que han sido traducidos de mil maneras, en distintas lenguas, en distintos ámbitos, a menudo traducciones interesadas, traducciones que buscaban, en fin, conseguir unos determinados efectos sobre la filosofía y que entonces, por lo tanto, pues había que estudiar muy a fondo estos textos para tratar de devolverles su integridad, su pureza, tal y cómo salieron, de dónde salieron. Bueno, entonces, esa es la cátedra que explica o explicaba el profesor Piñero, que ya me dicen, sí. Hablaba yo hace un momento del Corpus Christi, decía que el Corpus Christi es la gran fiesta solar del cristianismo. Todas las religiones de la Tierra, prácticamente todas las religiones de la Tierra, son religiones que inicialmente proceden de cultos humanes. En todas ellas hay un trasfondo héroe del arte, ¿no? Y eso vale lo mismo para el budismo, que para el sintoísmo, que para el hinduismo, que para el cristianismo, que para la religión musulmana, en cualquier lugar del mundo, donde haya una esvástica, y esvásticas hay prácticamente en todos los lugares de la Tierra, desde las cuevas prehistóricas hasta los ecos roquedales del Sáhara, donde hay una esvástica, ha habido un culto solar, porque la esvástica es un símbolo verdaderamente vertiginoso y que admite muchísimas interpretaciones y las ha tenido, incluso a veces interpretaciones malignas, diabólicas, como la que diría el propio Hitler, volviendo, hay una esvástica legógila y otra de estrógila, volvió en la dirección de la aspa, pero se apropió de ese signo. Bueno, la esvástica, una de las teorías más plausibles que circulan a propósito de por qué nació la esvástica, es porque representa precisamente el movimiento del sol, ¿no? Esas aspas que se mueven en la esvástica están representando el movimiento del sol. Hay otras interpretaciones, es el laberinto, es la búsqueda del centro, incluso se dice que también representa las dos tablillas o dos pedazos de piedra con los cuales, pedernal y yesca, con los cuales el hombre prehistórico hacía fuego. Seguimos dentro de los cultos solares, el fuego. En cualquier caso, todo esto cuadra perfectamente en el cristianismo, en el corpus de ellos. El corpus de ellos es la fiesta del calde, la fiesta del copor. En la sagrada forma del cristianismo ahora ya no lo sé con todas estas novedades que los nuevos papas tan modernitos ellos introducen, pero antiguamente iba inscrito el viejo heliograma de las religiones paganas, en la sagrada forma. Entonces, la fiesta del corpus Christi es la fiesta del vial dentro del cristianismo. La verdad es que el vial se ha puesto tan de moda últimamente, debido al fin, a noveles como una ciudad bravo, películas, en fin, y todas esas cosas que ahora normalmente, al menos en un país como España, cuando alguien pronuncia la verdad real, inmediatamente piensa en la copa en la que supuestamente José de Aríma te recogió la sangre de Jesús después de la confesión. Bueno, eso no es más que una cristianización de un mito infinitamente anterior. Prácticamente el cristianismo, casi todos, muchos de los santos, muchas de las tradiciones, muchos de los lugares sagrados del cristianismo, son cristianizaciones de héroes, de lugares sagrados, de cultos anteriores. El vial, probablemente habéis leído esta brevísima introducción que yo voy a leer también, y ya inmediatamente paso la palabra al profesor Piñero, es decir, lo que yo escribí en Gárbenes y Alides es cuando yo me encontré con este tema. Para que veáis hasta qué punto el vial, bueno, es un manantial que rebosa de muchas fuentes. Para los antiguos el vial era el cáliz, donde los jefes de la confederación atlante primero recogían y después bebían la sangre del toro inmolado en los ritos poseídos. Es posible que a lo largo de mi hijo, que era mañana y que ha escrito la tabla redonda y de todo esto lo sabe de estos ritos. Yo hablaré de la tablomáquia, es un rito solar, ya tenemos aquí una primera referencia a ese rito solar que es la tablomáquia. Para los chinos y para los caballeros de la tabla redonda fue un símbolo de bóveda celeste e infipotud, el círculo mesa agujareado de su centro. El vial en definitiva representa la búsqueda del centro. El hombre está sumergido en el samsara, la rueda de la existencia, el maya, la falacia de la fenomenología y busca un centro. Ese centro es el vial. Quien alcanza el vial ha alcanzado el centro y ya no se mueve con el cielo. Alcanzado el éxtasis es el varón perfecto. Es Parsifal que se ha convertido después de sufrir todas las penalidades de la existencia, al empujar el vial se convierte en el varón perfecto. En el varón que ya no es varón, no, estoy entendiendo la palabra, en el ser humano perfecto. Que ya no es ni varón ni mujer, que ya es solo ser humano. Para los judíos el arca de la alianza y las tablas del Sinaí. Para los cristianos la copa en que José de Arímatea recogió la sangre de Jesús después del descendimiento. Y para todos el vial fue el símbolo sublime y prolijo de la prolija y sublime simbología que cada religión en su reciente esotérica implicaba y sincretizaba. Instrumento de redención. Entre el pecado original de Adalco de Lucifer. Que otra cosa es el bautismo, que otra cosa es la eucaristía. Piedra filosofal y paralelo en suma del tesoro perdido. El tesoro perdido es también una tradición muy importante en todo lo que a iniciaciones se refiere. Y el vial es un tesoro perdido. Es algo que ha desaparecido y que afanosamente desde la noche de los tiempos los seres humanos buscan. Buscar este dirá Cirlot. Cirlot es el gran experto en simbología que ha existido en la historia de España y su hija, Victoria Cirlot, que también lo es. Precisamente nos hablará mañana de estas cosas. Yo cuando escribí en Arluís y Abidís, la verdad, Victoria, es que entré a saco en el diccionario de símbolos de tu padre y en otros muchos diccionarios y obras de tu padre. Pues bien, buscar este, el vial dirá Cirlot, es empresa minuciosamente opuesta a la que postula el mito del cazador, condenado a perseguir en incesante esgrima del ser y el no ser una presa fenoménica o machamartillo. Eso es el sansana, eso es el maya, eso es en definitiva esta sociedad del consumo en la que vivimos. El consumista, el consumidor está persiguiendo, 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 como un cazador, objetos que nunca alcanza, porque en cuanto alcanza un objeto ya ha sido sustituido por otro objeto que es lo que le propone el corte inglés, la publicidad, las multinacionales y todas estas cosas. La insatisfacción permanente frente a la satisfacción permanente que da alcanza el centro. Ya estamos otra vez entre el sansana o la rueda de la vida. Y el vial en cuanto a motor inmóvil e imagen inalterable del centro, interrumpe ese baile fantasmal, disipa el maya, perdona las culpas y dirige el pulso de las esencias. Prometeo roba la lumbre de los dioses y en torno a ese tizón van a urdir los seres humanos su cultura. Debió de perpetrarse el delito al terminar la penúltima semana de diciembre, cuando la luz y el calor del sol enflaquecen hasta casi rozar la metafísica. Es la fecha antinómica a la que estamos viviendo en estos días, la fecha del 24 de diciembre, la fecha de la Navidad. Ciclo orgiástico de la Navidad en torno a la noche más larga del año y el alumbramiento de un varón que seis meses después presidirá desde su cénit o solsticio de verano la orgía desencadenada a partir de la noche más corta para los faunos y doncellas de San Juan. Veréis, y seguimos dentro de lo heliolátrico, como todas las grandes fiestas de todas las religiones están estrechamente vinculadas al funcionamiento de la naturaleza, a la sincronía de la naturaleza, a la marcha de la naturaleza, de intierno, de la vera, el verano, el otoño. Y el verano, y estas fiestas de San Juan tienen ese simbolismo muy especial, bueno, es el momento del año propicio para que las mujeres se queden embarazadas. De ahí que exista, por ejemplo, aquí en Soria un refrán que dice la que mucho sanjuanea el marzo o marcea. Es efectivamente una noche pagana, una noche orgiástica, una noche en la que los mozos y las mozas, bueno, pues salen a revolcarse por los prados, salen a correr el toro, salen a buscar el trébola de cuatro hojas. Es una noche, por lo tanto, importantísima. Para mí, desde luego, es la noche más importante del año. Y a ver qué es lo que te parece. Oye, pues yo no entiendo esto. No, es toda la impresión que acaba de parir ahora, pero es que tendría que tener placenta, tendría que tener. Gracias.